No eres tu voz, grita fuerte que te escuche el son El partido ya va a comenzar, todos juntos vamos a ganar Unidos seremos grandes, seremos fuertes Somos un pueblo, américa de libertad Que viene y que va, que viene y que va Que viene y que va, que viene y que... When I get older, I will be younger Unidos seremos grandes, seremos fuertes Somos un pueblo, américa de libertad Unidos seremos grandes, seremos fuertes 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 Unidos 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 seremos fuertes